En aquel tiempo, todos hablaban la misma lengua. Los hombres dijeron, vamos a construir una surrata con una torre que llegue hasta el cielo. ¡Seamos famosos! Dios bajó a ver la surrata y la torre que los hombres estaban construyendo. Dijo Dios, si hablan la misma lengua, pueden hacer esto. Entonces, no hablan nada imposible. Hable que hablen diferentes lenguas para que no se entiendan. Así, Dios hizo que se separaran por la tierra para que interrumpieran la construcción de la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí Dios confundió las lenguas de todo el mundo. Colorín, Dios es sano. Este capítulo se ha terminado. Sueña con Dios, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡A reverenci!